En esta última semana en Arequipa se han reportado contagios masivos, cientos de nuevos casos diarios y más de 10 fallecidos por día. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud presentado ayer, en la región hay 5.981 casos confirmados y 188 fallecidos. Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud indica cifra más elevada, 9.092 y 226 víctimas. Evidentemente la diferencia es mucha entre lo que dice el Ministerio de Salud y lo que dice la Gerencia Regional de Salud. Y si la Gerencia Regional de Salud está sobre el territorio, pienso que es la que tiene mayor control de las cifras. En lo que sí coinciden ambas entidades es que ha habido un incremento muy acelerado en los últimos días. Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico del Perú en Arequipa, comentó que esta situación responde al levantamiento voluntario de la cuarentena que ha hecho la población desde hace 15 días. Similar opinión tuvo Percy Miranda, el jefe del equipo técnico de la Gerencia Regional de Salud, que integra el comando COVID-19 de esa región. Aquí el tema es la exposición. En algunos establecimientos, sobre todo los mercados, no respetaron los protocolos. En la foro no guardaron el distanciamiento mínimo. Así explicó. Ante esta situación, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, designado por el gobierno para coordinar acciones en esta región, explicó que las autoridades locales dispusieron la paralización de las actividades desde el sector público y privado hasta el 30 de junio. Señor ministro, no hay que cerrar las puertas después que se escaparon los huellos. Había que cerrarla ante la puerta. Ministro, deshacemos esta contención para dar un respiro a la región y tener un mayor grado de respuesta e implementar más camas de sederterapia intensiva. Y ahora por eso, en Arequipa no habrá transporte público ni servicio de taxi. Solo funcionarán los mercados y algunos servicios esenciales como farmacias y banco. Se ha pedido a la población que se aísle voluntariamente y solo salir por asuntos urgentes. Pero no es solo pedir, hay que controlar. Hay que controlar que las normativas vengan respetadas. Mientras, por ejemplo, Jessica Rodríguez, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, dijo que estaba de acuerdo con que se deben tomar medidas urgentes porque la labor durante la emergencia ha fracasado. Y también admitió que la situación económica local es crítica y que debe reactivarse con las medidas de seguridad que esta pandemia exige. Dice, no se puede paralizar las actividades de la noche a la mañana. El sector privado se ha preparado durante estos meses para implementar protocolos de salubridad, ha hecho convenios con los trabajadores, ha contratado movilidad para trasladar a su personal y tenemos que aprender a convivir con el virus. Exige los protocolos, exigir los protocolos y cumplirlos. Encerrarnos no es la solución. Pero, como yo digo, hay que controlar, porque si no se controla, cada uno hace como le parece. Porque hay gente muy responsable, pero también hay gente muy irresponsable. ¡Gracias! 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 Mientras que habla el alcalde de Lima, Muñoz, sobre la cuarentena y dice, después del día 100, no podemos pretender que todos nos quedemos en las casas. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo hoy que la ampliación de la cuarentena y la inmovilización obligatoria con el toque de queda a fin de prevenir la propagación del COVID-19, son temas que están aún en evaluación por el Ejecutivo. No obstante, opinó que tras cumplirse el día 100 del estado de emergencia, se debe apuntar a cuidar la salud de las personas y la salud de nuestra economía. Durante la presentación de la campaña de salud preventiva Lima te cuida en la victoria, el burgo maestre se pronunció luego que los alcaldes de Mancomunidad de Lima Centro y Lima Este pidieron al presidente Martín Vizcarra que se mantenga el toque de queda que había sido implementado para contener la propagación del coronavirus. Y esto es absurdo, en Chorrillos asaltan a médicos que visitan a pacientes que padecen el COVID-19, el coronavirus. ¡Gracias! 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 Y crean un nuevo centro de atención COVID-19 en el Hospital Sergio Bernales. Estas nuevas instalaciones permitirán ampliar la atención de salud que ofrece este hospital para los pacientes contagiados con coronavirus. El ministro Zamora indicó que este nosocomio contaba con 38 camas hospitalarias con oxígeno y ahora hay 48. El ministro de Salud, Vito Zamora, presentó esta mañana el nuevo centro de atención y aislamiento para pacientes diagnosticados con el coronavirus. Implementado en el Hospital Sergio Bernales, situado en el distrito de Comas. Estas nuevas instalaciones permitirán ampliar la atención de salud que ofrece este hospital para los pacientes contagiados de coronavirus. El ministro Zamora indicó que este nosocomio ha ampliado todo su sistema de camas y oxígeno. El ministro Zamora indicó que este nosocomio ha ampliado todo su sistema de camas y oxígeno. El programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana, Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Conduce en Conducono, más borgante, Alberto Polinori. Hoy a las 21 y 30. Hoy a las 21 y 30. Aquí, aquí, en Radio Roma Futura punto it. Y sí, vamos con nuestras... Burbujas de humor y alegría. ¿Qué sucede si tiran un reloj por la ventana del segundo piso? Y no hacen otra cosa que confirmar que el tiempo vuela. Bruta bestia venía caminando por la dárcena y en sentido contrario venía caminando en inglés. El inglés se tropieza y se cae al agua y comienza a gritar, help, help, help. Y bestia bruta dice, no tengo gel, si querés te doy champú. Y dijo Jaimito, la computadora me gana jugando al ajedrez, pero yo le gano boceando. ¡Gracias! ¡Gracias!